oración para todos los días benignísimo dios de infinita caridad que tanto amaste a los hombres que les diste a tu en tu hijo jesús la mejor prenda de tu amor para que hecho hombre en las entrañas de la virgen naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio yo en nombre de todos los mortales te doy infinitas gracias por tan grande beneficio en retorno de él te pido la pobreza humildad y demás virtudes de tu hijo humanado suplicándote por sus divinos méritos y por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre que dispongas nuestros corazones con humildad profunda con amor encendido con total desprecio de todo lo terreno para que jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en al principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Amén. Consideración del día 1 En el principio de los tiempos, el Verbo reposaba en el seno de su Padre, en lo más alto de los cielos, allí era la causa a la par que el modelo de toda creación. En esas profundidades de una incalculable eternidad permanecía el niño Dios antes de que se dignara bajar a la tierra y tomara visiblemente posesión de la gruta de Belén. Allí es donde debemos buscar sus principios que jamás han comenzado. De allí debemos datar la genealogía del Eterno que no tiene antepasados y contemplar la vida de complacencia infinita que allí llevaba. La vida del Verbo Eterno en el seno de su Padre era una vida maravillosa y sin embargo, misterio sublime, busca otra morada, una mansión creada. No era porque en su mansión eterna faltara algo a su infinita felicidad, sino porque su misericordia infinita anhelaba la redención y la salvación del género humano que sin él no podría verificarse. El pecado de Adán había ofendido a un Dios y esa ofensa infinita no podía ser perdonada sino por los méritos del mismo Dios. La raza de Adán había desobedecido y merecido un castigo eterno. Era pues necesario, para salvarla y satisfacer su culpa, que Dios, sin dejar el cielo, tomara la forma de hombre sobre la tierra y con la obediencia a los designios de su Padre expiara aquella desobediencia, ingratitud y rebeldía. Por eso, el Verbo Eterno, ardiendo en deseos de salvar al hombre, resolvió hacerse hombre también y así redimir al culpable. Oración a la Santísima Virgen María Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por Madre Suya. Te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícame algo del profundo recogimiento y divina ternura con que la guardaste tú para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos misterios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego por el amor que tuviste al Divino Niño, me abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. ¡Osa piensa, suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebaja sacro! Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. Oh Adonai potente que a Moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre su fuerte brazo, ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. Oh Raíz Sagrada de Gesé que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que has sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo, ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio sácanoso niño con tu blanda mano de la cárcel triste que labró el pecado ven a nuestras almas, ven o tardes tanto ven a nuestras almas, ven o lumbre de oriente sol de eternos rayos que entre las tinieblas tu esplendor veamos niño tan preciado, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios ven a nuestras almas, ven o tardes tanto espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño, da al mísero amparo ven a nuestras almas, ven o tardes tanto ven o tardes tanto rey de las naciones, Emanuel Preclaro de Israel Anhelo, pastor del rebaño niño que apacientas con suave callado ya la ve jarisca, ya el cordero manso ven a nuestras almas, ven o tardes tanto Ven, 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 te quiero yo, ven, 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 mi amor. Ven, 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 te quiero yo, ven, 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 mi amor. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, viene chorrocío como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. Ven que ya María previene sus brazos de su niño venga en tiempo cercano. Ven que ya José con anhelo sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. Del débil auxilio del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano, ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. Ve ante mis ojos de ti enamorados, besé ya tus plantas, besé ya tus manos, postrado en tierra te tiendo los brazos, y aún más que mis frases te dice mi llanto, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oración al Niño Jesús Acuérdate, oh dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos, por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh Niño Omnipotente, seguros que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de tu divina promesa, acogerás y atenderás favorablemente nuestra súplica. Amén. Duerme, 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 duerme